El tiempo pasa y no te puedo olvidar Te traigo en mi pensamiento constante mi amor Y aunque trato de olvidarte, cada día te extraño más Las noches sin ti Agrandan mi soledad A veces he estado a punto de irte a buscar Y de qué cosa me hiciste que no te puedo olvidar Si vieras Yo como te recuerdo en mis locos desvelos Te pido a Dios que vuelvas Si vieras Yo como te recuerdo será porque aún te quiero Espero que tú Escuches esta canción Quiero que te encuentres Yo espero que tú Al escucharla te acuerdas de mí Como me acuerdo de ti ¡Bravo! 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 ¡Bravo!